Quiero tomar el camino largo No tengo prisa de llegar Porque al final mientras más me cueste Más lo voy a disfrutar Y no le temo al sabor amargo Ni a los ratos de soledad Pues sé que gracias a los contrastes Aprendemos a apreciar La vida, la vida, la vida Hay que aprenderla a caminar Sin miedo, sin freno y sin prisa Siempre con algo para dar Despierta con una sonrisa Y ponte un rato a bailar Que si le pones amor a la vida En la vida te lo va a regresar Quiero olvidarme de mis encargos Quiero salir a caminar Que siempre es bueno de vez en cuando Tomarse un rato y reflexionar Cuanta ansiedad nos acumulamos Con nuestra angustia de progresar Tanto que a veces nos olvidamos De lo importante que es gozar La vida, la vida, la vida Hay que aprenderla a caminar Sin miedo, sin freno y sin prisa Siempre con algo para dar Despierta con una sonrisa Y ponte un rato a bailar Que si le pones amor a la vida La vida te lo va a regresar 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 Hola Metamorfo Bueno, llegó este momento De terminar esta etapa De terminar esta pasada La verdad que me alegro muchísimo De haberlo podido recordar junto a ustedes Haber podido acompañarlo Realmente fue muy lindo Y bueno, les deseo todo lo mejor En este cambio En todo este crecimiento En todo este poder Poder mirarse y reconocerse Más complejo Hola Metamorfos Bueno, felicitaciones Finalmente llegó ese gran día Que después de un año de trabajo Y de mucho esfuerzo y dedicación Están logrando darle un cierre A esta etapa Muchísimas gracias Por los ocho meses que compartimos juntos Por la predisposición Por el compromiso Y por sobre todo El amor que entregaron En cada uno de los encuentros Y en cada interacción Que compartimos todos juntos Les mando un abrazo Y un beso muy muy grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!